Yo quiero que tus ojos me pierden Y que tus labios me besen Para que nunca me olvides Dime que te parece Será tan fácil para mi Será tan fácil llegar a tu corazón Llenarte de ilusión Será tan fácil para ti Será tan fácil llegar a mi corazón Llenarme de ilusión Porque tu me miras y yo Siento lo mismo que tu Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tu me miras y yo Siento lo mismo que tu Cuando te miro siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando No sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando Tienes loco bebé Tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me asombraste con la linda que te ves Desde los pies en la cabeza Todo te queda bien Desde que tú llegaste Mi mundo está al red Y contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras yo te miro Y contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras yo te miro Para vos Carioma Será tan fácil para mi Será tan fácil llegar a tu corazón Llenarte de ilusión Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tu Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tu Cuando te miro siento que me estoy enamorando Será tus ojos Será tu pelo Es el perfume Siento un cuerpo Como un sueño De que no despierto Cuando te acercas te quiero besar Y es que no puedo aguantar De esas ganas de ti No puedo aguantar Es que te quiero para mi Todo cambió desde que te vi Y junto a ti es que quiero estar Y contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras yo te miro Y contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras yo te miro Para vos Cariumba Quiero miras yo te miro De nós Jej